Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Vengadores Alianza 2 de Marvel Pues aquí estoy de nuevo con Avispa como jefe y esas misiones por capítulos como es ese capítulo 2 Las estrellas de Ima en la misión 2 carrera armamentística que la tengo en curso, vamos a ver si la terminamos, nivel de combate 8, comenzamos y me encuentro nada más entrar al mini jefe militante de nivel 8 una estrella con el que voy a luchar poniendo como líder a Avispa, primera línea para Haukeye, la alianza es Julka de nivel 9, el nivel de combate es 8, 4 oleadas para pelear contra militante Hoy estamos luchando, voy a bicharraco que me ha salido ahí, el A para esta primera lucha Hoy el caso cerrado de Julka, ha cogido más violencia, se ha enfadado en la flecha aturdidora de Haukeye ha hecho mucho daño, bueno con Heidra no hacemos nada porque la descarga punzante de Avispa creía que se lo iba a cargar pero bueno, se ha hecho chiquitita para ello, el asalto de Julka que paliza en un momento, el 1-2 perfecto, oleada 2, ¿quién viene? dos bicharracos, parecen débiles, así que sigo utilizando la descarga punzante, esta vez sobre ambos bueno, no está nada mal, los ha desmoralizado el disparo metódico de Haukeye, cogiendo confianza y el golpe, esa agresión física de Julka, sobre B que salto, que patada en la cara y ha quedado dormido para siempre sigo con la descarga punzante de Avispa muy bien, mitad de vida fuera ya de este desmoralizado soldado tiro rápido de ojo de halcón, me quito la oleada 2, vamos a la oleada 3 donde Julka hace un asalto, un 1-2 perfecto para que sea Avispa la que lance la descarga punzante por fin haga daño y elimina un personaje, oleada 4 viene por ahí, militante qué bonito, esta especie de Capitán América malo si él, bien, hoy quería entrenar nos alegra atender a tus necesidades pues a luchar Avispa, recarga y así todos ganan inspiración el golpe de agresión física sobre militante es muy bueno de 158 la flecha aturdidora también sobre militante devastadora de 295 oye, que nos quieren quemar a Julka no la han quemado, la han puesto ardiendo igual que Avispa, madre mía estas van a hacer mucho daño herida por aquí y el matamoscas de Avispa por allá se va por él, crece y tacatá un golpe a cada uno en toda jeta el rebote también ha sido bueno qué buen lanzamiento de escudo del malvado vamos sobre A qué buen tiro y sobre C con un asalto ya nos queda solo militante y uno de los malos de Heidra el rebote nuevamente quita muy poquito menos mal nos vuelven a encender madre mía el ataque sobre los tres se nos están quemando las botas la flecha aturdidora sobre militante mitad de vida fuera y aturdimiento de nuevo el matamoscas de Avispa a ver si cae aquel rival sí porque ha hecho crítico asalto de Julka muy bueno con daño adicional incluido el tiro rápido de Haukeye un segundo puede haber un tercero no se cabrea le rebota brilla matamoscas de Avispa toma qué crítico pero sigue aguantando militante finalmente el asalto de Julka lo derriba patas arriba fenomenal victoria sin perder ningún personaje completo la tarea de mini villanos me llevo esa recompensa militante defendía un cuello de botella en este corredor quiere decir que estaba ganando tiempo para alguien aún no terminamos pues efectivamente hay un combate de nivel 8 de Ima de momento cojo las tareas es esa de derrotar a mini villanos acepto 50 puntos de experiencia y una celda experimental y además completo todas las misiones diarias recomendado a diario 100 puntos de experiencia y una celda áurea perfecto todas las misiones diarias completas pues vamos a seguir con las luchas en la siguiente fase nos enfrentaremos con Ima de nivel 8 y una estrella con Gamora como líder Hull como primera línea la alianza es Iron Man los reservas avispa ojo de halcón y Drax tengo que gastar 9 de energía salto del avión pero hemos caído por un tejado que preparado estoy para dar una paliza a estos malos ¿sabes? detener a Hydra sería mucho más fácil si Ima nos ayudara un poquito en lugar de meterse todo el tiempo en nuestro camino por otro lado supongo que no calificarían como científicos locos si fueran maestros de la visión a futuro y el entendimiento pues tú verás ojo de halcón lo que has dicho de momento te tengo correo en reserva el golpe confundible de Gamora es muy bueno un golpe un muerto también tengo Iron Man con rayos repulsor uuuh 187 el poño poderoso de Hull elimina la oleada 1 en esta oleada 2 nos vienen dos apicultores de nuevo el golpe confundible esta vez sobre B nuevamente Gamora un golpe un muerto el puño furioso de Hull también parece que están compitiendo Hull y Gamora a ver quien destroza a quien rápidamente a estos malos proyector holográfico de Gamora hay que dejar atacar un poquito a Iron Man con los misiles incendiarios ataca sobre los dos ha hecho un crítico y un devastador muy bueno Hull con el puño furioso destroza a B y ahora le toca a Gamora deshacerse de A con el golpe confundible perfecto vaya pareja de bicharracos verdes solo falta Hull pues tres apicultores más para la última oleada el disparo recursivo sobre B dos buenos críticos también el asesinato de Gamora sobre A que este no falla un golpe un muerto el puño furioso de Hull esta vez falló no quitó tanto por lo que Gamora es nuestro gran ataque en esta batalla el disparo recursivo sobre C de Iron Man ha dejado muy heridos a los dos personajes C no lo quitamos de en medio con Gamora mientras que B no lo quitamos de en medio con Hull perfecto esta misión entre Hull Gamora y Iron Man esa es la experiencia y los recursos que recojo y vamos a ver al jefe de nivel 8 Crimson Dynamo de una estrella voy a enfrentar con él requiere a máquina de guerra nos ha salido en la alianza de nivel 8 y mantenemos a Gamora de nivel 10 como líder a Hull en primera línea y hay que luchar contra Crayson Dynamo de nivel 8 5 oleadas y hay que gastar 15 de energía tengo muchas ganas de destrozar a este malvado pero antes tengo que enfrentarme los apicultores un chico una chica Gamora golpe confundible sobre el chico un golpe un muerto como me gusta Gamora también Hull con el puño furioso ahora sobre la chica consigue el mismo efecto un golpe un muerto oleada 2 dos apicultores macho el primero con el golpe confundible de Gamora sobre A sigue produciendo un dos de dos que bestia ahora tengo a máquina de hierro con una cuchilla de plasma máquina de hierro también triunfa madre mía no dejamos ni que ataquen tres apicultores un chico dos chicas Gamora proyector holográfico para descansar un poquito Hull también con regeneración de furia descansa un poquito pero es máquina de hierro pero es máquina de guerra quien ataca con fuego controlado sobre C bueno no la ha quitado mucho recibimos el primer ataque de este turno un nuevo ataque que le ha quitado más de 100 a máquina de guerra vamos con el golpe confundible sobre A muy bueno Gamora tiene casi un 100% cuchilla de plasma sobre C no acaba con la apicultora el puño furioso de Hull tampoco acaba con el apicultor y vamos a tener que esperar al siguiente turno porque Gamora hace proyector holográfico van a atacar C y B en este orden se ha subido el escudo la chica y ha hecho un ataque global el chico uño furioso de Hull destrozo al muchacho y con el fuego controlado no hay tenía escudo 233 no podía acabar con ello siga Gamora perfecto oleada 4 donde vienen dos apicultores macho también estamos guardando el asesinato de Gamora para Crimson Dynamo una descarga esquiva bien máquina de guerra el ataque de Hull es devastador destroza a uno de ellos voy a hacer reabastecimiento muy bien esto es esperar al siguiente turno golpe confundible de Gamora está viendo mata de un golpe tiene que esperar el combo de Hull y ahora sí vamos a luchar contra el jefe de esta misión Crimson Dynamo que bonito viene con ese traje alucinante pues el asesinato de Gamora tiene que venir aquí toma ha hecho un crítico de 147 tiene bastante defensa ya lo vemos los cuatro escudos que tiene debajo Hull con el puño furioso bueno le ha quitado uno de los escudos el primer ataque ha dejado a Hull atontado el cuchilla de plasma no quita ningún escudo y ese golpe tremendo deja también atontado a máquina de guerra golpe confundible de Gamora que difícil lo veo esto va a costar porque este personaje tiene muy buen ataque y muy buena defensa es Hull le ha quitado un punto tres menos mal ahora que no quita mucho nuestro rival y sigue teniendo sus tres escuditos Gamora le ha quitado uno pues mitad de vida vuelvo a atacar con la cuchilla de plasma esto ha hecho daño y hay una acción gratis a ver si es verdad esa acción gratis de la que estamos hablando Bajul intenta reventarlo pero le para con ese acero Gamora con el asesinato bueno que rico vuelve a ganar las cuatro defensas nuestro malvado Kryson Dynamo otra cuchillada le quita 115 el destrozo de Hull le quita 300 y lo destroza que bonito el destrozo de Hull para vencer en esta misión además una tarea terminada y mira que montón de objetos encontrados Hull está a punto de subir a nivel 11 ojo Dalcon y Drax casi 12 me animo a la ruleta de la fortuna en la misión completada a ver si hay suerte y toca algo especial bueno pues para máquina de guerra el repulsor dual de una estrella es una habilidad nueva para cuando tenga este personaje se ha completado una tarea nueva y se ha desbloqueado la misión 3 del capítulo 2 y esta misión es el fantasma en la máquina aparece el sindicato siniestro y la jungla es el campo de batalla que bonito pinta me voy a las tareas porque encuentro que en la tarea diaria he conseguido una vez más en la brecha completa una misión en cualquier capítulo acepto 50 de experiencia y una celda experimental de recompensa también podemos conseguir acapar al mercado para ello tengo que ir a la tienda abrir una celda de carga rápida que trae 400 de plata abrir una celda renovable que trae 3200 de plata y abrir una celda inestable tarea completa efectivamente acapar al mercado esta celda traía una cápsula 18 inestable me voy pues de nuevo a las tareas recojo el acapar al mercado 50 puntos de experiencia 250 de plata capítulo 2 segundo logro que consigo oligarca derrotar a crimson dynamo en la misión 2-2 la recompensa es alucinante 300 puntos de experiencia y una celda áurea con ello estoy en 675 de 1275 puntos de experiencia la mitad para subir al nivel 13 pues aparecerá un 1 en máquina de guerra sobre las habilidades pero todavía no tengo a este personaje desbloqueado ni reclutado pues acumuló 20 celdas aureas será lo próximo que abra a ver si tengo suerte salen muchos oros y compro celdas de poder superior necesito 25 de oro para cada celda superior y a ver si así puedo desbloquear algún personaje no tengo mucha suerte últimamente voy a tener que seguir jugando con estos 5 personajes espero que te hayas divertido que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque vamos a ir a por la misión 3 así que seguimos jugando e investigando los Vengadores Alianza 2 hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!